Hay toda una polémica, Rodrigo, en cuanto a la seguridad, a la custodia que le corresponde a Cristina Kirchner como expresidenta. Claro, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que iban a reducir la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, de la expresidenta. Hoy por hoy ella tiene entre 70 y 80 custodios. Es la cantidad de custodios que tiene por la cantidad de inmuebles que tiene. Tiene custodia en Río Gallegos, en Calafate, en la ciudad de Buenos Aires. Y la base está en la ciudad de Buenos Aires y tienen turnos rotativos. Es decir, cada vez que viene aquí hay que movilizar a la gente. Y cuando se va al Calafate también hay que movilizarlo en lo mismo en Río Gallegos. Ahora hay toda una polémica sobre la cantidad de custodios que tiene que tener un expresidente. En caso de Menem, en caso de La Rúa, tienen aproximadamente 30 custodios en total. No 70, no 80. Bueno, y ahí, obviamente, como decíamos antes, la ministra Patricia Bullrich va a reducir la cantidad de custodios. Dijo que es una responsabilidad del Estado. ¿Vos te acordás, Edgardo, que hubo toda una polémica en su momento? Cuando vino la primera vez a Comodoro Pig, dijo que a ella la custodiaba la Cámpora. Se armó cierto revuelo ahí cuando la custodiaba la Cámpora. La segunda vez, cuando fue a tribunales, estuvo en manos del Ministerio y fue un poco más tranquilo. Bueno, ahí intercedió, ¿te acordás? Oscar Parrilli, digamos, el que era jefe de la AFI, secretario general de la Presidencia. Lo cierto es que van a reducir la custodia de Cristina Fernández de Kirchner de 70 a 80 personas. Va a ser un número menor y seguramente como la cantidad de custodios que tiene Menem, de La Rúa y otros expresidentes. Y no la puede custodiar la Cámpora. Corresponde al Estado darle custodia. Exactamente.